¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Aquí está Tavo Sumosa, el compositor de las juventudes Nada más y nada menos que con la gente del clan Hoy estoy aquí para cantarles toditas mis canciones Las que he compuesto con mucho cariño para ustedes Y vamos a empezar como debe ser muchachos ¡Manelía que dice! ¡Ay! Yo sé muy bien que tú a mí no me olvidas No, no, no Y que tu relación perfecta es de mentira Y si ya me olvidas No sé por qué escribes cuando estás tomada Y si me superaste ¿Por qué te hago mía? No te da la gana Y borrame Porque tú a mí no me olvidas No, no, no Acepta que yo soy la traga De tu vida Imborrate Porque no me has superado Mi nombre todavía en tu piel Y el que pinta Pero pobrecito ¡Ay! No imaginas No imaginas Que pases por años No sigues siendo mía Imborrable Porque tú a mí no me olvidas No, no Acepta que yo soy la traga De tu vida ¡Ay! ¡Ago mal día! ¡Compadre Hugo de Arras! Mi hermanito aquí estoy Como tú querías Mi hermano ¡Vuelve y va! Y los saludo porque lo llevo aquí Porque nunca me dejan solo Mi compadre y eso Que ya no saben Cúcuta Dori Murcia En Santa Marta Cristian Frente de Pontería Y en Barranquilla Mi hermanito Adalberto Con Seca Como te quiero Mi hermano ¡Ay! ¡Salúdame Ricardo Esparza Y a Fede Pa' mi caído Y a mi hermanito Marcos Castro Puro rodicio ¡Eres! ¡Ay! 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 Tú sabes que esa melodía a mí me mata, me asesina Esa melodía es que estos pelados tocan demasiado El clan completico toca demasiado Y ustedes me van a hacer el favor de repetirme ese pase Porque hay amigos, hay hermanos y hay todo junto en uno solo Para mi odontólogo de cabecera, el de La Sonrisa Barliza Mi compadre Jorge Mario Barliza El hermano de Alvin Manuel, de Alvin Darío y de Alvin Rafael Barliza Esa es mi gente, mi sangre Salúdenme a Guillermo Herrera Pasión por el arte Ay me causa gracia el circo que tú cargas, me la ves Y aquí el payaso que no se da cuenta de nada Y aquí me da esta risa ver en tu perfil esa falsa traga ¿Cuál? Si llegas a casarte sé que en el altar Imbordable porque tú a mí no me olvides No, no, no Acepta que yo soy la traga de tu vida Y amor Compadre Mario Castillo Feliz cumpleaños compadre Mario Dios los bendiga Marito Muchas gracias mi gente, un abrazo Grande desde aquí para todos ustedes Mi nombre es Tavo Sumosa, acordeonero Y compositor de esta canción que le acabo de cantar Tavo Sumosa y el saludo